Nuestra comunidad lidera la oferta de no turismo en nuestro país. De las 31 rutas del vino certificadas, 8 se encuentran en Castilla y León. Esta actividad genera riqueza económica y empleo, algo que ayuda a fijar población, sobre todo en el medio rural. Es un elemento de dinamización del mundo rural que consideramos muy importante y ahí debemos seguir internacionalizando por un lado, especializando y diferenciando los destinos por otro y también conectando con nuevos sectores y por supuesto con nuevos mercados. Pero hay que hacer una apuesta por esa promoción conjunta y la comercialización de calidad. El presidente de la Junta ha visitado Fitur en una de las jornadas en las que el vino ha sido el principal protagonista y es que en este escenario del stand de Castilla y León se ha presentado el programa de actividades que Aranda de Duero organiza como Ciudad Europea del Vino en este 2020. Fernández Mañuco también ha recorrido las diferentes provincias castellanas y leonesas presentes en este pabellón 7 de IFEMA y el stand de nuestros vecinos de Castilla-La Mancha junto a su presidente. Allí ambos han tendido puentes entre las dos comunidades.